Pase bien, hermanos. Hoy, en el Evangelio, Jesús dice, La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la miez que mande trabajadores a su miez. Pero, sobre todo, hoy debemos que coger muy seriamente el consejo que nos da Jesús para un buen seguidor de Él. Así, está bien que el primero consejo que nos da Jesús para el trabajo misionero sea la oración. ¿Y por qué Jesús dice esta frase? Para que no nos creamos que todo depende de nuestros talentos, o de las estrituras, o de las instituciones. Muchas veces que nosotros confiamos en nosotros mismos y dejemos la fuerza, el poder de Dios. Es Dios el que salva, el que quiere que el mundo participe de su vida y de su alegría. Es a Él a quien debemos mirar. En primer lugar, los cristianos en nuestra misión de anunciadores de la buena noticia. Es nuestra misión. Pero Jesús dice que tenemos que, antes de ir a la misión, tenemos que preparar con la oración. Tomar la fuerza para nuestro camino de evangelización. Además, eso sí, podremos todos los medios y energías para dar este testimonio. Y hacer oír la voz de Dios en nuestros ambientes.